Y estamos aquí en Desarmando la TV, pero ahora para entrar al living. Vamos al living, vamos a estar con Pedro Izequilla y Lilian Ibachov para hablar un poco de cine, de cine nacional y de un reciente estreno. La película se llama La Reconstrucción, trabajan Alfredo Casero. Una película muy interesante, pero mejor es escuchar el comentario de Lilian Ibachov. Hola Lilian, ¿qué vistes? Bueno, vi una película que me gustó mucho, vamos a hablar de una película argentina. Se llama La Reconstrucción, un estreno reciente. Se acaba de estrenar La Reconstrucción, película dirigida por Juan Taratuto. Taratuto, no sé si lo tenés, es el director de No sos vos, soy yo, una comedia que hace exactamente ocho años atrás. Hizo también una película que se llama Quién dice que es fácil y también dirigió Un novio para mi mujer, una comedia muy simpática con Valeria Bertuccelli. Ahora tenemos un verdadero golpe de timón de Taratuto. Taratuto esta vez hizo un drama. La Reconstrucción es la historia de un técnico de una empresa petrolera cerca de Río Grande de que tiene que viajar cuando un amigo, que es nada menos que Alfredo el Gordo Casero, le solicita su ayuda para atender su negocio en Ushuaia porque tiene que hacerse unos estudios de rutina. ¿Quién de parte de Casero? ¿Quién trabaja también? Trabaja Claudia Fontán, una actriz que ha crecido mucho en los últimos años. Está Peretti en el protagonismo y también hay dos chicas, dos chicas adolescentes que serían en la historia las hijas de Casero que hacen un trabajo muy pero muy elogiable. Por lo que te conté hasta ahora, todo parece ser una típica película de superación, pero no. ¿Sabés lo que más me gustó de esta película? ¿Qué es? La forma en que está narrada. Me gusta mucho que el director, con pequeños gestos y con muy pocas acciones y con pocos diálogos, muestra un montón de cosas. Me parece que esta economía de recursos realmente enaltece a la película. Por otra parte, hay que decir que en algunas ocasiones el protagonista está un poco exagerado, quizás en su ser apesadumbrado. Hay algo de énfasis puesto en este sentirse mal del protagonismo, pero la película lo sortea muy bien. ¿Lo sortea bien por qué? Porque el resto de las actuaciones y la propuesta en general es una propuesta muy sólida. La película se filmó en el sur argentino, cosa que también quiero rescatar. Todo este cine de los últimos años, como la película de Bielinski, El Aura, como las de Sorín, como un montón de cine nacional que está redescubriendo el sur argentino. Con esto no quiero decir que se trate de hacer turismo, ni de que tenemos que filmar la Patagonia porque es un territorio nacional, sino simplemente porque en el caso de esta buena película, que es la reconstrucción, el paisaje es como una prolongación del alma de sus protagonistas. Ah, qué bueno. Entonces hay que ir a verla. Hay que ir a verla. La reconstrucción, para mayores de 13 años, 90 minutos de duración. Vamos a hacer un repulsado de 5 metros con cañón. A mí no me avisaron nada. Te estoy avisando. Hola. ¿Qué no soy yo, Mario? Ah, hola, sí, ¿cómo te va? Bien, ahora ha sido el pelotudo que le dio el número de mi celular. ¿Qué no? Y este es el mejor lugar, porque acá duermo yo cuando tengo que ir a uno. Tengo que ir hasta el local a mostrárselo a Eduardo, cómo funciona. ¿Y un peso? No. No un peso. ¿Todo todo? ¿6 dólares? Acá, dame un beso. Acá. Acá. Sabía que necesitabas que te dé una mano. No sabía nada del negocio. ¿Necesitas algo? ¿Es mi amigo? ¿Es así? ¿Les pido una semana? No. No es una bolude lo que tengo que hacerme. Hace tiempo que vengo teniendo problemas. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Lo sabías? No. Hay cosas que no me acuerdo. No sé si pasaron o no. Andrea, Mario se fue. Son cosas que pasan. ¿Qué más? No te conviene comer más despacio. Te puede hacer mal. Aparte es un asco. Bueno, estamos en tren de despedida en esta de Desarmando la TV de este día 19 de abril, pero les quería dejar una invitación. El próximo viernes a las 17 horas, en la Feria del Libro, se presenta Prensa en Conflicto de la Guerra del Paraguay a Puente Puigredón. Se trata de un libro de investigación periodística realizado por el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. El libro está con la presentación de Osvaldo Bayer y Mariela Moyano, entre otros, más allá de Jorge Testero, que es uno de los conductores o directores del Centro Cultural de la Cooperación. Y obviamente los invito a la presentación porque también es mi libro, porque soy uno de los autores justamente del capítulo que refleja la guerra del Paraguay, concretamente la muerte de Solano López, el asesinato de Solano López a manos de las tropas brasileñas. Aquel que dijo, no me rindo, muero con mi patria. Y vamos a decir, ¿qué dijeron los medios de aquella época? Les quiero decir la verdad, no han cambiado, han pasado más de 100 años, pero no han cambiado mucho. Los espero entonces el viernes que viene a las 17 en la Feria del Libro y si no a las 22.30, también aquí con Desarmando la TV. Periódico Nuestras Noticias, cada quincena en el puesto de diario de su barrio. En Morón Presupuesto Participativo 2013, seguí mejorando tu barrio. Acercate del 1 al 30 de abril a participar de las asambleas barriales. Infórmate en tu UGC sobre los lugares, días y horarios. Organizaciones y participación comunitaria. 5279-3233. Municipio de Morón. Desarcate del 1 al 30 de abril a participar de las asambleas barriales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.